Creo que es un impuesto, el 9.76 del 2018, que resulta regresivo y hasta diría inconstitucional. El salario fundamentalmente avanza sobre la consideración de que el salario es ganancia, y eso desde el punto de vista del derecho laboral, inclusive desde el punto de vista del derecho tributario, no es correcto. La verdad es que la ganancia es el beneficio que tiene un empresario sobre capital, y decididamente el salario no cumple esa función. El salario es la retribución del trabajador o la trabajadora por sus labores, es decir, tienen una naturaleza distinta. Entonces, el razonamiento que hago es, si está mal, desde el punto de vista del derecho laboral, imponer un impuesto a las ganancias sobre los sueldos, sobre los salarios, sobre las remuneraciones de los trabajadores, mucho más lo está sobre las indemnizaciones. Pero entonces, ¿qué estamos hablando? Un decreto que derroza a lo inconstitucional. Sí, 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 sí. Y aparte toda lógica, porque imagínense cómo se puede considerar que es ganancia una indemnización que significa justamente la forma de paliar la situación de que un trabajador, más no sea un trabajador con rango de gerente, se vea impedido de continuar trabajando, digamos. Ganancia seguro que no es. Ganancia no es ni el salario, y ganancia mucho menos lo es una indemnización por dejar de trabajar. Ganancia.